Hoy tenemos entre nuestras manos al pequeño Xperia U de Sony, un smartphone que tiene un diseño externo prácticamente calcado al de sus hermanos de generación, los Xperia S y Xperia P. En nuestro vídeo vamos a resumir algunas de las características más destacadas del Xperia U, un terminal perfecto para iniciarse en Android que cumple con lo esperado. La principal diferencia en la construcción del Xperia U y el Xperia S es que mientras que el segundo presenta una carcasa de aluminio, en el primero el plástico es el material predominante, un elemento decisivo para que el móvil solo pese 110 gramos. El diseño con la banda transparente que cambia de color se adapta a la pantalla y se mantiene como elemento distintivo de la nueva serie Xperia. Además en este caso también es posible intercambiar las carcasas. En el pack al que hemos tenido acceso, se incluyen dos en colores blanco y negro. El procesador del Sony Xperia U es un doble núcleo que funciona a una velocidad de 1 GHz. Con esta potencia desconocida para un terminal de estas características hasta la fecha, no encontraremos ninguna aplicación que se nos resista. El sistema operativo que incorpora el Xperia U es Android en su versión Gingerbread, con la interfaz TimeScape propia de Sony. Por otra parte, el fabricante japonés ha prometido que antes de acabar el presente año tendremos nueva versión Ice Cream Sandwich para este dispositivo. En el apartado de las memorias tenemos unas cifras algo más habituales. La RAM se queda en los 512 MB y el almacenamiento en 4 GB globales. Para un usuario normal estas cifras serán suficientes, pero quizá para los más enganchados con el smartphone les recomendaremos abrirse una cuenta virtual en la nube en algún servicio del estilo Dropbox para ir almacenando fotos y demás archivos. Además, así los tendremos disponibles desde cualquier lugar. Precisamente en este punto encontramos uno de los aspectos mejorables del Xperia U. No se ha incorporado un slot microSD para poder ampliar la memoria a través de tarjetas. La conectividad del Xperia U incluye soporte para redes móviles HDPA, Wi-Fi N, Bluetooth, GPS y DLNA. En definitiva, no vamos a echar nada en falta. La pantalla del Sony Xperia U alcanza las 3,5 pulgadas. La resolución de 854 x 480 píxels de esta pantalla es notable, difícil de encontrar en otros terminales Android de esta gama. Si a esto le añadimos una densidad de 280 píxels por pulgada y una gestión del color, contraste y nitidez que corren a cargo de la tecnología Mobile Bravia, tenemos como resultado un panel de gran calidad que nos permitirá disfrutar de los vídeos, fotos y demás contenidos multimedia. El Xperia U monta una cámara trasera de 5 megapíxels con flash LED capaz de grabar vídeo en HD. Como en el caso del Xperia S, hacer fotos en condiciones deficientes de luz será más factible con este Xperia U. Si necesitamos hacer autofotos o videollamadas, también podemos hacerlo con la cámara VGA que incorpora a este dispositivo en su parte frontal. La batería del Sony Xperia U tiene una capacidad de 1.320 mAh que llega hasta las 472 horas de espera sobre el papel. La alta demanda de energía por parte del dispositivo hace que recomendemos realizar una carga preventiva todas las noches para garantizar su funcionamiento durante el día. Además, si podemos desactivar Bluetooth y GPS cuando no lo estemos utilizando, mucho mejor. La autonomía del dispositivo nos lo va a agradecer en forma de más tiempo de uso. En resumen, podemos decir que el Sony Xperia U es un terminal bien construido, es un Android compacto de pantalla brillante que incorpora un procesador muy rápido y cámara de 5 megapíxels con flash LED. El Xperia U es un smartphone notable que satisfará a la mayoría de usuarios.